Naftalina, viejos libros, humedad en las paredes, carruajes, calles empedradas, linternas de gas, sombreros de copa, una cocina del siglo XIX. Olores históricos y culturalmente significativos se viven en el Museo Costumbrista de Álamos, cuyo edificio data de finales del siglo XVIII. Adquiridos y restaurados por el gobierno del estado de Sonora en 1984, en él se albergan dioramas, exhibiciones de moda de épocas anteriores, maquinaria, utensilios y todo tipo de antigüedades. Se divide en diversas salas temporales y áreas fijas. La sala A ambienta álamos con imágenes de los primeros fundadores y facsímiles de documentos. Después se encuentra el espacio de las minas, aquellas que distinguían a la región a finales de 1800, pues Álamos exportaba más plata que cualquier otra área de México. La exhibición incluye muestras minerales, equipos de ensaye, carritos transportadores, candados viejos y herramientas típicas. La prosperidad derivada de la plata volvió a Álamos un centro de actividad bancaria y comercial, por lo que se fomentó un imperio rico en agricultura y ganadería, que puede observarse en la sala C, dedicada a la industria y la tecnología. En la sala de costumbres de época, que muestra la moda elegante de 1865 a través de litografías, se observa a los ciudadanos prominentes y cultos, aquellos que escuchaban música en el fonógrafo Alva Edison, que guardaban sus objetos valiosos en grandes baúles y cargaban para todos lados con su escupidera personal. En otra vitrina lucen los abanicos de las mujeres elegantes, las flores o plumas que adornaban su cabello y sus alajeros, relojes, vajillas de porcelana y los antiguos comedores. El edificio construido en 1868 originalmente fue la Mercería La Paz y había sucursales en Hermosillo y Guaymas. La otra mitad era la casa habitación de la familia Gómez La Madrid, los dueños de la tienda. El museo costumbrista recibe alrededor de 30.000 visitantes y posee más de 2.600 objetos. Llaman la atención las máquinas de escribir y de coser, las planchas, las vitrolas y las lámparas de gas. El recorrido se vuelve un viaje en el tiempo. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.